Información, siempre continuando con temas del ámbito policial, 22 horas aproximadamente cuando un grupo familiar estaba al interior de una vivienda, cuando de pronto llega un vehículo con una cantidad indeterminada de personas. Esto ocurre en Cerro Lucero con Cerro Palenque, esto en la comuna de Pudahuel, y comienzan a percutar disparos en contra de la vivienda. Cerca de 16 vainas fueron encontradas en el piso, pero una de ellas impactó en la sección del tórax de un pequeño, de un joven de 13 años, el que lamentablemente fallece luego de llegar hasta un centro asistencial. Su hermano mayor se percata de la situación de que su hermano estaba muy mal herido, y es el mismo quien lo traslada hasta un centro asistencial, hasta un consultorio que está muy cercano, hasta esta vivienda donde el equipo médico lamentablemente no pudo salvarle la vida a este pequeño quien fallece en este centro asistencial. Es por eso que por instrucción del fiscal de turno, personal del laboratorio de criminalística de Carabineros en la BOCAR y también del OS9, se apersonaron en este sitio del suceso para realizar los empadronamientos necesarios. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones de Carabineros, quienes nos comentaron mayores detalles con respecto a este caso. Un menor de 13 años ingresó con una herida en el tórax producto de un impacto balístico, el cual fue trasladado por su hermano, mayor de edad, quien denuncia que momentos antes se encontraba en un domicilio, cuando escucha gran cantidad de disparos hacia el domicilio, viendo caer a su hermano producto de este impacto balístico. A raíz de esta lesión, el menor muere en dichos centros asistenciales. En primera instancia tenemos el informe de que estaba el hermano y al parecer la madre, pero eso también es materia de investigación y el negocio este mantiene cámaras de seguridad, así que personal de OS9 se encuentra trabajando con esta evidencia. Acá como siempre el empadronamiento de testigos, empadronamiento de cámaras de seguridad van a ser vitales para poder descubrir quiénes serían los responsables de este hecho que causa la muerte de un niño de 13 años en la comuna de Pudahuel.